Música Misterios del Dr. Mourge Los muchachos estaban agotados y decidieron tomarse un martini y que mejor acompañante para un martini que una aceituna negra Yo no pude acompañarlos porque estaba intoxicado con un arroz con pollo que me comí en casa de mamá, en Navidad Yo preferí hacerme un sándwich Al abrirla la cena buscando algo para preparar su sándwich encontró algo que le heló la sangre ¿Y qué hace ahí? Pues, ¿cuándo? Menos mal me abrió porque yo me estaba llenando de tierra ¿Este no es su capítulo? Ah, sí ¿Este no es Oscar de Belarrenta? No, señor, este es el capítulo número 8 Ah, ¿cómo se llama? Misterios del Dr. Mourge Ay, ¿de qué tratan? Es de una misteriosa mansión donde hace miedo donde se pierden las cosas se abren, se cierran las puertas Ahí usted ya sabe Ajá Y usted tiene... Ah, mucho gusto Mi nombre es Carlos Molina y estoy haciendo el papel de detective ¿Qué? Interesante Bueno, me voy a cambiar de ropa y vengo a ver Encantado Tomás ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Recibimos el reporte de un extranjero desaparecido. Al principio no le di importancia, pero al fijarme en la dirección me di cuenta que era la misma casa donde había ocurrido las desapariciones. Y donde me había topado con ese siniestro plato de arroz con pollo que me había perseguido desde entonces. Intentando escapar, se encierra sin querer en la cocina. Y es allí donde siente que es rodeado por ese extraño y nauseabundo olor. Lo encara descubriendo ante sus ojos un suculento plato de arroz con pollo. Él me visitaba con frecuencia. Sufría delirio persecutorio paranoide patológico. Combinado con una psicofénica fobia hacia todo lo que cacaré. Por eso se separó esta esposa. Al principio tuvimos una relación llena de amor y cariño. Yo no la amaba y pensé que con el tiempo llegaría a acostumbrarme a él. Pero empezó a investigar las desapariciones ocurridas en esa casa. Su actitud se volvió agresiva, desconfiada e insegura. Me descuidó a mí, a su trabajo y a sus amigos. Se la pasaba encerrado días enteros en su cuarto, en su cuarto de baño. El sargento Manotas, desesperado, recurre a un médium. Este será el último eslabón que lo lleve a su destino. Los misterios que ocurrieron en la casa de la calle 61 no se resolvieron nunca. Lo que sí se resolvió en su totalidad fue la paranoia persecutoria que un plato de arroz con pollo ejercía sobre el sargento Manotas. Genera en él un desorden digestivo que no se resuelve en el campo fisiológico, sino en el psicológico o con un buen purgante en un cómodo baño. En cuanto a los misteriosos ruidos que se escucharon en la noche, en épocas más recientes en la casa, el misterio era aún más sencillo de resolver. Se trataba de Germán Naranjo, un reconocido actor de vasta trayectoria, quien decía se encontraba al cuidado de la casa por encargo de una tía. El sargento Manotas descubrió que esto era falso y arrestó de inmediato al malaventurado actor. Así termina un capítulo más de este programa. Gracias.